Como tenía que ser del Estado, llegó de la provincia. O sea, se inició desde Pilar. Pude llegar a saber quién es quién en Pilar. Llamamos a todos los políticos. Nadie se hizo eco. Inés Richico, con su página de tanta solidaridad, lo único que me pidió fue, me mandó a pedir el teléfono, se lo mandé. Como es Fabio Gómez, también el teléfono. Daniel Liberé, el teléfono. Pero no sé, tendrán una colección de números de teléfono porque nunca llamaron. El único que se ocupó personalmente fue José Molina. Que se ocupó en primer momento él en persona y después lo derivó en una colaboradora, Luján Espada, que esa chica se movió una barbaridad. Y fueron moviendo y moviendo y moviendo. Bueno, después como se hizo la unión del peronismo, trabajan Molina y Achaval juntos. Entonces esta chica Espada fue y habló con Achaval. Le pidió este caso, enseguida le dijo que sí. Y al otro día, o al día siguiente, dos días después, fueron al hospital, fue Molina, fue esta chica Espada, y fue la que va a primer... Lourdes, Lourdes, no me acuerdo el apellido, que va a primer candidato para concejala de la lista de Achaval. Fueron ellos tres, día domingo, estuvieron con Alan, nos dijeron que enseguida se iba a hacer todo. Bueno, esta chica Lourdes llamó a una periodista, que no sabía que teníamos una periodista de... de como es de Canal 9, una noteria de Canal 9, que es de acá de Pilar, que es Viviana... Exacto, Viviana Toledo. Y ella se movió incansablemente, porque era hasta la una de la mañana, me llamaba a ver qué novedades había. Llamó a todo el periodismo, radial, escrito, televisivo. Viviana se encargó de llamar a todo el mundo. Enseguida, enseguida, del programa de Vilouta, mandaron a Liliana... Liliana, un apellido... Caruso. Que vino, nos hicieron una nota en vivo, junto con Vilouta, y había... No había llegado... Eso fue más o menos a las 10 de la mañana, porque en el hospital no nos permitieron entrar para hacer la nota con Alan. ¿Cuánto estuvo en el hospital? Algo de 104, 106 días. Era una cosa, en 20 días, estar afuera. Yo no lo digo yo, porque yo no entiendo nada. Dicho por médicos. Eso que tenía él, iba, lo internaban, 14 días lo preparaban. Le cambiaban el aparato, 4 o 5 días más para ver el postoperatorio, y le daban el alta. Estuvo como 104, 106 días ahí. ¿Se pudo conseguir esto que era tan importante? Y bueno, él en este caso ya está trasladado, o está en... Sí, sí, está instalado en La Plata, en el hospital San Juan de Dios. Bueno, entonces, en eso no sé si a Chával habló con el ministro, si el ministro se enteró por la nota de Vilouta, no sé. Pero cuando yo vine acá, todavía estaba Liliana Caruso, allá frente al hospital, cuando ya me había llamado dos veces, me llamó el ministro, diciéndome que me quedara tranquila, que él se iba a ocupar en persona, de arreglar esto. Al rato me llamó otra vez, diciéndome que ya estaba todo solucionado, me dejó el número de teléfono de su secretario, para que lo tenga informado, y que cualquier cosa que necesitemos, lo llame enseguida. Entonces, ayer lo trasladaron a Alan, que ya le tenían una habitación, una cama, todo. Ayer nomás empezaron a hacer estudios, está en un sector de cardíacos, empezaron a hacer estudios, anoche le sacaron radiografía, hoy volvieron a sacarle sangre, le pusieron suero. Bueno, están preparándolo todo. El aparato está. No sé si hará falta alguna otra cosita, alguna cosa para la operación, no sé, bueno, nos avisarán. Y entonces lo molestaré otra vez al señor ministro, pero bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Se sabe más o menos en qué tiempo se va a realizar la operación? No, 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 porque están haciendo los estudios para ver, porque eso es una cosa muy delicada, una operación muy grande, no tiene que tener ni vestigios de una infección, nada, entonces están haciendo hasta lo más imprescindible. ¿Cómo con este aparato va a tener mayor durabilidad que el que tuvo? El problema del que tuvo no fue el aparato. Se había salido, ¿no? Sí, pero gracias a una mala praxis. Porque ese aparato, y lo digo por lo dicho por médicos, no por mí que no entiendo nada, que soy un burro en eso. Ese aparato tenía que estar detrás del músculo, entonces el músculo lo contenía, se lo pusieron delante del músculo. ¿Qué pasó? La piel sola no lo puede contener, aparte le flaquito menos todavía. Ese aparato, en vez de salir por la cicatriz donde se lo pusieron, le lastimó bajo la tetilla y se fue saliendo de ahí. Entonces, este aparato todavía, según tengo entendido, tenía una vida útil de seis años. Estaba bien cargado, estaba a la perfección. Ahora, él tiene que pasar por todo esto, que correr este riesgo de vida, que semejante operación otra vez, y que molestara al medio mundo. ¿Por qué? Porque algún inconsciente le puso mal el aparato.